Lo habéis estado pidiendo, lo habéis dicho, lo habéis solicitado y aquí os traigo un nuevo vídeo en el canal Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Magic the Gathering Y bueno, ¿qué os traemos en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy lo que os traemos es el unboxing del último de los 5 mazos básicos de M19 que os tenía preparado para el día de hoy En este caso es el mazo de Liliana, el deck de Planeswalker, un mazo negro con zombies, resurrecciones y mucho más Así que sin más dilación, vamos a verlo a fondo y a ver qué trae Y bueno, aquí tenemos el deck del mazo de Planeswalker, ¿vale? de Liliana, como podéis ver de M19 Aquí atrás, como siempre, nos saldría un breve resumen del Planeswalker, en este caso Liliana, la negromante Liliana venció a la muerte y ahora utiliza a voluntad desafiando las leyes de la naturaleza en su búsqueda de poder Emplea sus habilidades para reclutar un ejército de muertos vivientes y quitar vidas a tu oponente Aquí estaría el contenido, la caja de guardamazo, el mazo de 60 cartas con una carta de Walker exclusiva de este deck y unas cuantas más Y un sobre con 15 cartas, así que sin más dilación, vamos a abrirlo y a ver qué trae este nuevo mazo de Planeswalker de M19 La verdad que me está gustando mucho estos decks porque para jugar entre ellos, sobre todo al principio, yo creo que para nuevos jugadores puede ser un punto de entrada bastante fácil a Magic Y bueno, en este caso lo he dicho, vamos a sacar la carta de Planeswalker, aquí tenemos la caja guardamazo tan chula, en este caso de Liliana Que os la voy a enseñar en pantalla, la verdad que me gusta mucho, esta está muy muy bien, la verdad El detalle me gusta, Liliana así en una especie de color rosa morado, un anil más pronto diría yo Y bueno, la verdad que de momento se ve bastante bastante chulo, ya sabéis, abrimos aquí y nos vendrá el mazo Y además nos vendrá un sobre, lo he dicho, el mazo, un sobre, en este caso con el diseño de Tecelet La guía de referencia rápida, que os la he enseñado en el vídeo de Vivian y sale en todos los decks Y en este caso, pues lo he dicho un poco más, la explicación de lo de Liliana, ¿vale? Aquí estaría Liliana la negromante, ¿vale? Antes de jugar Aquí nos explica un poco que Liliana está totalmente entregada a lo que los demás temen y emplea el poder oscuro de la negromancia para perseguir sus ambiciones No solo alargó su vida más allá de los límites naturales, sino que también ejerce un control increíble sobre la propia muerte En términos claves, vemos que encontraremos criaturas con volar, con toque mortal Que es que cualquier cantidad de daño que una criatura con la habilidad de toque mortal haga a otra criatura es letal y destruirá la criatura dañada, ¿vale? Va muy bien para quitar los criaturas grandes, pues con un 2-2, por ejemplo Luego arrollar y luego sacrificio, todo esto es un poco de las habilidades que veremos en este deck Así que sin más dilación, voy a ordenar todo esto y ahora os lo pongo en pantalla ¡Vamos allá! Y bueno, aquí tendríamos lo hecho, tanto a Liliana como a las cartas del mazo En este caso, primero, como siempre os recuerdo, vienen 26 pantanos, ¿vale? Que son las tierras de este deck Y una vez visto y dicho esto, es hora de empezar en este caso con el Planeswalker Con Liliana, la negromante Por un coste de 2 malas negros y 3 de cualquier otro color Tenemos a Planeswalker legendario, Liliana, ¿vale? Que entraría con 4 puntos de lealtad Y en este caso, pues bueno, podríamos utilizar estas 3 habilidades que digo a descripción Ya sabéis que solo podemos utilizar una habilidad de Planeswalker por turno En este caso, por más 1, poniéndole un contador de lealtad El jugador objetivo pierde 2 vidas Es lo que digo, me gusta porque por 5 mínimo ya le hemos quitado 2 vidas en el turno en el que la bajamos Luego, si nos quitamos un punto de lealtad Regresamos la carta de criatura objetivo de tu cementerio a la mano Es decir, nos devolvemos una criatura del cementerio a nuestra mano ¿Vale? Del nuestro, obviamente Pero está bastante bien por menos 1, es decir, guay Y luego tenemos que por 7, vale Bueno, por menos 7 destruye hasta 2 criaturas objetivo Pon en el campo de batalla bajo tu control hasta 2 cartas de criatura de cementerios La verdad que la del 7 me parece un buen finisher Porque nos puede devolver 2 bichacos muy grandes a la mano Por ejemplo, incluso el despertatumbas que vemos aquí al lado Y es de lo que va este deck, ¿no? De lo que va el deck negro de quitar vidas al oponente Acabar con sus criaturas y luego también nosotros ir sacando criaturas O recuperando cartas de nuestro cementerio Ya sea reviviéndolas y llevándolas al campo de batalla O devolviendo cartas del cementerio a mano, ¿vale? En este caso, lo he dicho La primera carta que veríamos una vez vista esta Liliana Que la verdad que me gusta bastante para ser de starter Me parece chula A mí, lo que digo, entiendo que quizás no será más rota que ha salido Comparada Liliana del Velo es nada Pero me gusta porque para ser de un starter, lo he dicho, no está mal, ¿eh? Luego tenemos el despertatumbas como primera carta del mazo, ¿vale? Una de las cartas exclusivas de este mazo Y de, ya sabéis, el pack de demo Y bueno, el despertatumbas, pues lo he dicho Es una curva 6, un espíritu ave, un 5-5 Que vuela Y que podemos pagar, en este caso, 5 malas de cualquier color Y 2 negros Y regresamos la carta de criatura objetivo de tu cementerio Al campo de batalla girada Lo he dicho Nos permitirá resucitar cartas del cementerio Y entrarlas directamente al campo por un coste alto Pero, oye, está bien para traernos una criatura fuerte Si no tenemos criaturas en mano y demás Ir reviviendo y jugando con el cementerio Así que me gusta mucho Nos viene solo una copia, ¿vale? Y de ahí pasamos al botín de Liliana Botín de Liliana, un conjuro, ¿vale? Por 4 El oponente objetivo descarta una carta Mira las 5 primeras cartas de tu biblioteca Puedes mostrar una carta negra que se encuentre entre ellas Y ponerla en tu mano Pon el resto en el fondo de tu biblioteca En un orden aleatorio Lo he dicho Una carta para permitirnos un poco de robo y selección Bastante interesante Ya que hacemos descartar una carta al oponente Pero nosotros tenemos el bono de que vamos a robar una carta Esto en negro no se suele ver Así que viene bastante bien En este caso, de esta carta exclusiva Nos vienen dos copias Luego tenemos la orgona retornada, ¿vale? Que lo he dicho, por dos negros y un mana de cualquier otro color Tenemos una criatura gorgona La gorgona tiene la habilidad de toque mortal Mientras controles el planeswalker Un planeswalker Liliana, ¿vale? Lo he dicho Para combinar con esta Liliana Con la propia Liliana del velo O con las otras Lilianas que han ido saliendo A lo largo de las colecciones de Magic Así que es una carta que me parece bastante chula Para varios formatos En este caso, lo he dicho Pues por 3 podemos tener un 3-3 con toque mortal Si te controlamos Liliana, ¿vale? Nos vienen tres copias de esta gorgona Ahí está Y luego pasaríamos a la Momia Andrajosa De esta sí que nos vendría un playset entero Con cuatro cartas, ¿vale? Y es por dos, lo he dicho Es un 1-2 Que cuando muera Cada oponente pierde dos vidas Lo he dicho Aquí dice cada oponente Ya sabéis que no solo existe en Magic El formato de uno contra uno Y en este caso, pues por ejemplo Si estamos jugando a Commander Estamos jugando a un gigante Dos cabezas y demás Pues bueno, nos sirve para que nuestros oponentes Pierdan dos vidas cuando esto muera Nosotros mismos la podemos inmolar Para que el efecto surja Pero bueno, lo que veis ya es algo De que jugamos con cartas así chulitas De hacer a nuestro oponente perder vida En este caso, las Momias Andrajosas Nos vienen cuatro copias Luego tendríamos la otra rara, ¿no? Por así decirlo, del deck Que eso nos viene una de ellas Que es el Demonio de las Catástrofes, ¿vale? Lo he dicho por cuatro Tenemos un 6-6 Como coste adicional para lanzar este hechizo Sacrifica a una criatura Vuela y arrolla Como podéis ver esto Lo podríamos jugar perfectamente en un turno, ¿vale? Por seis manas O en el turno anterior Tenemos a la Momia Andrajosa Nuestro oponente no la mata Pues perfecto Con la propia invocación de esta Usando de sacrificio a la Momia Andrajosa Vamos a hacer que el oponente pierda dos vidas Y tenemos un 6-6 Que vuela y arrolla Perfecto Lo digo en serio Son combos sencillos de este mazo Pero muy efectivos Esta carta solo es bien una copia Pero bueno, es una carta que me gusta muchísimo Luego tendríamos la resistencia anormal, ¿vale? Muy buena carta también En este caso por dos Es un instantáneo Hasta el final del turno La criatura objetivo obtiene más dos más cero Y gana cuando esta criatura muera Regresala al campo de batalla girada Bajo el control de su propietario Lo dicho Esto nos puede permitir salvarnos Una criatura que vaya a sacrificarse Pues lo lanzamos como instant Y bueno Pues no muere Y sigue girada Pero la hemos conseguido Que ni vaya al cementerio ¿Vale? Así que me gusta bastante este instant Nos vienen creo recordar Dos copias Y luego pasaríamos Al sacrilegio de sangre Por 4 es un conjuro ¿Vale? Que como costa adicional Para lanzar este hechizo Tenemos que sacrificar aquí a Artura De nuevo Podemos aprovecharlo Para reventar alguna de estas criaturas Como las Momias Andrajosas Para hacer daño a nuestro oponente Y nosotros robaríamos 3 cartas Me gusta bastante La verdad De este caso Creo que de este nos vienen Dos copias también Así que bien Y luego tenemos aquí A la Necrófaga De la tumba nefasta Otra carta bastante Bastante interesante En este caso Una carta que a mí me gusta Porque La verdad que lo he dicho Por 1 Tenemos un 2-2 Pero bueno Entra en el campo de batalla Girado cuando la invocamos Pero es lo que digo Aunque entre girado En turno 1 Pam Ya tenemos un 2-2 Que en el turno siguiente La vamos a enderezar Y ya va a poder estar golpeando Es muy buena carta Para principios de partida creo yo Y para cualquier momento No como blocker Ya que realmente Como la vamos a entrar girada Tiene ese pequeño Hándicap Por así decirlo Pero lo que digo Es una carta que me parece Bastante interesante Creo que de estas Nos vienen dos Luego nos viene el sepulturero Que solo nos viene una Que es una infrecuente De M19 Una carta muy conocida en Magic La han reeditado un montón de veces Y es una carta muy bonita Para el color negro Por 4 Ya sabéis Es una criatura zombie Es un 2-2 Que cuando entre en el campo de batalla Podemos regresar La carta de criatura objetivo De tu cementerio a la mano Lo que os comentaba De no solo Si no revivir criaturas Sino también alguna criatura Pues bueno Lo dicho Nos la llevamos a la mano Como costa en este caso De sacar un 2-2 Es decir Podemos rentar bastante Si por ejemplo Tenemos una criatura fuerte Que ha muerto Pues pagamos 4 Solo tendremos un 2-2 en mesa Si pero nos devolveremos Una de esas criaturas Que han muerto en nuestro cementerio Vale Del nuestro Obviamente a la mano Así que es un poco Una interacción bastante chula Con el deck que vemos aquí Luego tenemos La caricia del liche Vale Es un conjuro Por 5 Destruye la criatura objetivo Y ganamos 3 vidas En este caso Creo que de esta Nos vendrían 2 copias Ahí está Luego el asesinato Otra carta muy conocida Del color negro Vale Y que bueno Yo creo que representa Muchas veces el negro Vale Por 2 manas negros Y un maná de cualquier otro color Tenemos un instantáneo Destruye la criatura objetivo Ahí lo veis De asesinatos Nos vienen 2 Por cierto Han sacado una Una carta De estas promos Que dan de Creo que es de FNM Del asesinato Que es preciosa Es como cuando sacaron El optar Vale de dominaria Luego continuamos En este caso Un segundito Con el esqueleto Reconstruyéndose Vale Por 2 Tenemos un 1-1 Que tenemos La siguiente habilidad Que si pagamos un negro De cualquier otro maná Regresamos el esqueleto Reconstruido de tu cementerio Al campo de batalla Girado Lo dicho Habilidad es que podemos Jugar desde el cementerio Para traer siempre A este esqueleto Y que siempre esté ahí Dando guerra En este caso De estas Nos viene una copia Y luego pasaríamos Al otro esqueleto El esqueleto arquero Vale Este ya es un coste 4 Es un 3-3 Es una criatura Es un esqueleto arquero Cuando entre en el campo de batalla Hace un punto de daño A cualquier objetivo Vale Podemos hacer objetivo Al planeswalker Hacer objetivo al jugador O hacer objetivo A una criatura del oponente Lo dicho Por 4 Tenemos un 3-3 Pero hacemos un palito Así que gratis Está bien Not bad Luego nos vendrían Las huestes De rama sangre Esta carta a mi me gusta mucho Porque por 3 La verdad que tenemos Un 2-2 Que vuela Y que cuando entre En el campo de batalla El oponente objetivo Pierde una vida Y nosotros ganamos una vida Es decir Nos permite quitarle Una vida directa al oponente Nosotros curarnos una Y aparte pues bueno Tenemos un 2-2 Que vuela por 3 No está nada mal Para ser negro En este caso Nos vienen dos copias Vale Y luego tenemos Lo dicho El mordisco De la soberana Otra carta que me gusta bastante Es un conjuro Que por 2 Lo que hacemos es que El jugador objetivo Pierde 3 vidas Y nosotros ganamos 3 vidas Aquí estamos jugando Con el tema de quitar vidas Al oponente Pero nosotros ir curándonos Y esto lo combinamos Con los zombies y criaturas Que podemos traer Desde el cementerio La verdad que yo creo Que se pueden crear Estrategias realmente interesantes Me gusta mucho este deck negro Es una de las cosas Que quería comentaros Están muy bien Pero bueno Aquí continuamos Con las esporas asfixiantes Por 4 vale O sea Un negro y 3 De cualquier otro color Tenemos un instantáneo La criatura objetivo Obtiene menos 3 Menos 3 Hasta el final del turno Perfecto Para matar criaturas Que sean un 3-3 Un 2-2 Un 1-1 Que nos puedan poner En un apuro Pam La lanzamos Y lo he hecho por 4 Nos encargamos de ella Vale Es un instantáneo Y si no también Con combatiendo y tal Podemos combinarla Para que nuestra criatura Termine de quitarle vidas A una criatura más poderosa Así que la verdad Que está bastante bastante bien En este caso Nos hemos visto una copia Vale Luego tendríamos La soberana vampira Vale Es una carta que costaría 2 negros y 3 manas De cualquier otro color Criatura vampiro Un 3-4 Que vuela Y que cuando entre en el campo de batalla El oponente objetivo Pierde 3 vidas Y nosotros ganamos 3 vidas Como veis aquí Solo por sacar criaturas En este caso De estas nos vendrían 2 copias Y luego tendríamos aquí El cadáver ambulante Es una carta bastante plana Es una carta que cuesta Un mana negro y uno De cualquier otro color Criatura zombie 2-2 Y lo dicho Es lo que digo Una carta plana Con un flavor No tiene ninguna habilidad Ni nada Simplemente pues por 2 Tenemos un 2-2 Un zombie Vale Lo dicho Carne de cañón Para cualquier mazo Así que está En este mazo Lo puedo entender Que nos pongan 2 Y luego lo dicho El golem meteoro Que les ha dado por poner Los 5 mazos de M19 Es una carta que por 7 Vale Artefacto golem Que es un 3-3 Que cuando entra en el campo De batalla Destruimos cualquier permanente Objetivo Que no sea tierra Que controla un oponente Esto nos vale Para romper encantamientos Para romper criaturas O por ejemplo Para cargarnos Vale A un placewalker Así que lo dicho Es un golem meteoro Me mola bastante Bastante Pero es lo que digo Lo han incluido En todos los mazos Y bueno Esto sería un poco todo El mazo negro Así que espero Que os haya gustado Un poco El unboxing review De este mazo tan chulo Y aún nos queda una cosa Por hacer en este vídeo Que no es otra Que abrir este sobre Así que lo dicho Deseadme suerte A ver que nos sacamos En este precioso sobre De Tethered Y vamos a verlo Vamos a venir aquí Y vamos a ver Que lo abrimos En el sobre Que nos viene Ya sabéis de regalo En los mazos básicos De planeswalker De M19 Nos viene un sobre Siempre de M19 Vale Aquí empezamos Lo dicho Con un garra veloz De Orescos Una adivinación Acto de traición Zombie de dos cabezas Tenemos luego Las garras del bosque salvaje Tenemos el vals macabro Tenemos el salir por la fuerza Otro de estos para el deck Aparato explosivo La torre de relicario El hechizo doble Asesinato Lo dicho Me ha venido bien Y un crisol de mundos Vaya Esta me gusta Y bueno Luego tenemos un elfo Rejuvenecedor A Itofoil Pero bueno Crisol de mundos Mítica Muy muy buena Que lo dicho Me la ha abierto aquí En el mazo de Liliana Vaya Tenía ganas de abrirme otra La verdad que lo dicho Es una carta que no vale mucho Para quizás sellados y demás Pero me gusta mucho Porque en este caso A este mazo de Liliana Le podría incluso venir bien Vale Esto lo que hace es que por tres Podemos jugar cartas de tierra De nuestro cementerio Vale Así que lo dicho Es una carta mítica Bastante útil Para algún tipo de deck Luego nos ha venido también Un pantano Obviamente Como el mazo Y un toptero Pues bueno Vamos a la despedida Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Aporread el botón de like Para apoyar este vídeo Y el canal en general Podéis compartir este vídeo Con vuestros amigos Para que cada día Seamos más Podéis pasarlo en grande Y disfrutar Y sobre todo Un gran saludo a todos Espero que lo hayáis pasado en grande Con el vídeo Y que os haya servido de ayuda Y bueno Ya sabéis En comentarios Me gustaría saber Que queréis ver de Magic A continuación Es muy importante Para saber Que contenido queréis que os traiga En el canal Centrado en Magic the Gathering Y lo he dicho sin más dilación Espero que lo paséis muy bien Que disfrutéis del verano Y ya lo sabéis Soy Joseph Rero Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!